Arranca el mes de la primavera y el Rotary Club Corrientes organiza para el sábado 6 de septiembre un gran festival chamamecero en el anfiteatro Cocomarola. Amanda Yeh, Juan Carlos Jensen, los hijos de los barrios, los orzaleros, la sabia y el gurí Molina se unen para recaudar fondos destinados a las obras que encara el Rotary. La entrada tiene un costo de 50 pesos y puede adquirirla con anticipación en junín 1170. ¡Gracias!